Agua Nile Agua Nile Santo Dios Santo, fuerte Santo y mortal Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Eh, Kitty Laison, Pretty Laison No me metas a mi moña, que yo también me sé eso Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Pa' que se acabe la guerra Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, May, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May, May Ay, tambores rumacuyi, tambores rumacuyá Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May, May Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a Guanile, a rociar a la muchacha Ay, que los treclavos de la cruz Vayan delante de mí Nossa, assim você me mata Ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Ay, delicia Corta só te, eh, eh Corta só te, eh, eh Doce, maquilho, meu, eu A daça nação no meu sandinho Mas esse sabor no maculoso Os pensa que tal a da sandinho Então batida, limpa, limpa Que brilha, brilha, que me filha Que brilha, herói no foco Y ahora no sé si regresará Yeah, 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 yeah Y ahora se va Agarrete, agarrete Y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar al disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Agarrete, agarrete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Entrae conmigo Y pongas en la mente Que llegue, señorita O atomic, amen conmigo Lo caigo atrás